Señora Presidenta, muy buenas noches, muchas gracias. Senadores, senadoras, señor Ministro, con el respeto que le tengo como contradictor, la última vez que nosotros nos encontramos fue en los diálogos sociales en salud en la ciudad de Medellín, reunido con estudiantes de la sala de la salud de mi alma mater. Recuerdo que usted me decía que estos, esas apreciaciones que hacía sobre la crisis y oportunidad del sistema de salud en Colombia, pues que los traje al Congreso y bueno, aquí estoy el día de hoy para hablar un poco de esto. Yo no soy tan optimista, señor Ministro, frente a la situación financiera, la salud financiera del sistema de salud. La cartera de la red pública hospitalaria del país viene creciendo. Según datos de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, suministrados o analizados por datos del Ministerio, la cartera va a más o menos 4 billones 685 mil 695 millones. De estos, el 22% es cartera de entre 60 y 180 días. Cartera que además creció desde marzo del 2012 a marzo del 2014 en un 26%. 14.6% desde marzo del 2013 a marzo del 2014. O sea, esto es una realidad que tenemos que mirar, la cartera está creciendo y esto está generando además una sintomatología muy florida. A nosotros en las facultades de medicina nos decían que cuando hay síntomas es porque algo está pasando y hay que revisarlos con cuidado. En la ciudad de Medellín nació una alianza que se llama Somos 14 más 1, señor Ministro, usted la conoce. Participan de ella hospitales como San Vicente Fundación, Hospital de Pablo Tobón Uribe, Hospital General de Medellín, Clínica IPS Universitaria, hospitales de renombre, hospitales que ustedes han mencionado son el ejemplo y que están reclamando mejores condiciones para el derecho a la salud. Hospitales a los que no les cabe decir que su crisis es generada por la politiquería o por la descentralización. Hospitales que en su página web o en su página de Facebook manifiestan cosas como, en reiteradas ocasiones nos hemos reunido con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones. Solo se logró subsanar el 20% de la cartera morosa, más no han tenido ninguna medida seria que solucione la situación. De continuar así tendremos que cerrar servicios como los de neonatología, pediatría, medicina interna, entre otras. Otros síntomas, por ejemplo, las llamadas reiteradas de profesionales de la salud en todo el país que se encuentran realizando su servicio social obligatorio y que llevan meses sin que reciban su salario. Síntomas como la de la IPS privada, el pueblo mío que cubre el régimen subsidiado, que esta es la obra que después de meses y meses de gestión a través de este parlamentario, otros parlamentarios directamente con el Ministerio y con todo el mundo, no ha podido solucionar el problema simple de la deuda que le tiene Salucop. La situación financiera y el riesgo financiero de los hospitales públicos del Departamento de Antioquia son síntomas que no podemos obviar dentro de los problemas de la salud financiera del sistema. Sin duda, para que no vuelvan a ocurrir situaciones como la de Salucop, tenemos que intervenir este sistema. No podemos pensar que continuar haciendo lo mismo va a llevar a que esto se solucione. La ley estatutaria, que bien la han planteado como un logro y aquí hay que reconocer algunos elementos importantes, no quedó peor también porque la Corte Constitucional le metió la mano, porque prohibió o manifestó expresamente que no se podía limitar la tutela, que el derecho a la salud y la vida no dependía de la sostenibilidad fiscal, que la atención inicial de urgencias no dependía de la autorización de un servicio para poder ser prestada, entre otros elementos que la Corte Constitucional señaló tras la audiencia realizada a la ley estatutaria. Hemos propuesto soluciones, hemos propuesto alternativas, una de ellas es que hay que romper con el modelo de la ley 100. Hay que acabar con el negocio y el lucro de la salud en la administración de los recursos. Hay que avanzar en la construcción de un sistema de salud descentralizado que reconozca la diversidad de territorios de nuestro país. Un sistema de salud que planifique la oferta hospitalaria desde las redes integradas e integrales de servicios de salud, que no permita que sea el mercado y que rija esto que en última lleva a que se concentren las IPS en algunos lugares donde está el negocio desprotegiendo a la gran mayoría de la población colombiana. Un modelo de salud que se base en la atención primaria en salud como una de sus principales estrategias generadoras de eficiencia en el sistema. Un modelo de salud que fortalezca la capacidad resolutiva de los profesionales de la salud, que es uno de los elementos que hoy tienen crisis a nuestro sistema y que ha llevado a que busquemos el muerto arriba-arriba. El muerto no está, o la solución no está, en formar más especialistas. El problema es que estamos llevando muchas enfermedades que son prevenibles y muchas situaciones que no debieron complicarse a especialistas por la falta de resolutividad de los médicos generales y por los problemas de calidad de la red primaria hospitalaria de nuestro país. Yo dejo hasta acá, yo estoy convencido de que este sistema puede cambiar si existe la voluntad expresa del Congreso de la República de pensar que otros modelos son distintos. Más pañitos de agua tibia como los que hemos venido teniendo en las últimas décadas, que no han mostrado que han podido intervenir efectivamente en los problemas de salud, pues ya son suficientes. Lo que hay que tratar de hacer acá entonces es una transformación radical del mismo. Muchas gracias.